¿Recomiendan cautela al gastar durante el Hot Sale? Días de promociones. Los 9 días de ofertas del Hot Sale son una buena oportunidad para aprovechar ofertas, pero debemos cuidar nuestras finanzas. Métodos de pago más esperados, 18% compra a plazo sin tarjeta, 14% pago con puntos de recompensa, bonificación, cashback, 30% tarjeta departamental, 36% tarjeta de débito y 83% tarjeta de crédito. Protege tu dinero. Revisa tu estado de cuenta de manera permanente, con algunos bancos lo puedes consultar en línea. Reporta de manera inmediata cualquier cargo con sumo no reconocido, por pequeño que sea, y guarda los comprobantes de las operaciones que sí realizaste. Evita introducir datos sensibles desde una red wifi pública. Recuerda que se pueden robar tus datos personales al navegar en redes no seguras. Verifica el certificado de seguridad y comprueba que sea una página segura. No abras correos o ventanas emergentes. ¿Qué piensa en comprar? Electrónicos, mejoras para el hogar, electrodomésticos, muebles y hogar, viajes y transporte, moda, celulares, consolas de videojuegos y deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!